En Colombia hay muy buenos técnicos, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente crea esta controversia, porque uno ve el panorama de los técnicos que están activos en Colombia y otros que están por fuera. Uno se da cuenta que son técnicos de excelente nivel, con un palmarés ciertamente suficiente para calificarlos como candidatos válidos para esta tan importante posición. Pero eso no, tampoco exonera a un técnico foráneo, como lo fue el profesor Pekerman, que también consiguió mucho por Colombia. Entonces, yo en realidad no lo veo desde el punto de vista de la nacionalidad, aunque sé que ese es un tema muy actual en referencia a quién se va a contratar. Yo creo que está claro hoy por hoy que quien va a ser el técnico de la selección nacional colombiana va a ser un extranjero. De la misma manera, uno tiene que ver en lo que tenemos hoy en nuestra nómina, jugadores de gran proyección. Leonardo Castro es un jugador de un nivel excelente cuando él está en el momento en que Leonardo Castro puede jugar. La final fue un ejemplo de lo que él puede dar como jugador. Erazo es otro jugador muy, muy importante. Pienso que, por lo que he visto, y eso es una premonición que solamente te dan algunas unidades de entrenamiento en una pretemporada, pienso que él va a tener un gran año, por lo que veo, no por lo que él es como futbolista. Ahora, eso no quiere decir, y está el muchacho Rodríguez, que, dicho sea de paso, contra el Caracas Fútbol Club, tuvo una excelente actuación, esa es de la cantera del Medellín. Pero eso no quita que nosotros estemos y estamos en el mercado buscando un futbolista, porque pensamos que, aún teniendo esos tres y con la idea de potenciarlos, de todas maneras necesitamos otro jugador referente en el frente de ataque. La cuota de goles es necesaria para cualquier equipo que tenga aspiraciones o que quiera conseguir objetivos importantes. De eso no hay duda. Pero ese sería un análisis muy escueto, el pensar que solamente un goleador puede definir todo. Ese equipo tenía que reforzarse en el lado izquierdo. Eso estaba claro, al menos desde mi análisis de lo que vi en todo el semestre. Teníamos que tener más solidez en el centro, traer jugadores también en esas posiciones. Un reemplazante o posible reemplazante para Perlaza, porque en realidad, como lateral derecho, solamente, digamos, de oficio, lateral de oficio es Perlaza. Cuando él no estaba, nos tocaba mover a Murillo hacia el lado derecho. En el medio campo, también, si bien es cierto la actuación de jugadores como Parra, de jugadores como Angulo, etc., fue superlativa y lo que nos llevó a conseguir también cosas importantes, no es menos cierto que un jugador como Arias en esa posición nos da un equilibrio mucho más importante. Entonces, sí, es verdad. Nosotros, yo contaba con Germán Ezequiel quedándose, porque eso es lo último que estaba en mi presupuesto o en mi pensamiento, era que él se iba a ir. Pero una vez que eso sucede, es que no hay otra alternativa. Uno tiene que trabajar con lo que uno tiene. Pero yo diría que lo que se ha traído, todos los jugadores, sin excepción, van a tener un gran aporte para este equipo. Para mí, lo importante es que se construyó una base, o sea, se mantuvo una base. De esa base de jugadores que tenemos ahora, se puede construir más. No, entonces, los jugadores que hemos convocado, pues vienen a elevar el nivel del equipo y los que estaban, que regresaron muy bien de esta temporada navideña, regresaron físicamente en un extraordinario nivel. Lo que me habla muy bien de ellos, desde el punto de vista de la cultura futbolística del Deportivo Independiente de Medellín y de lo que estamos tratando nosotros de implantar en esta institución. Yo me quedé, pues, gratamente sorprendido de que los jugadores han llegado tan bien que nos ha hecho acelerar el proceso. Lo importante, yo creo, acá va a ser que nosotros la idea de juego que tuvimos colectivamente, que fue suficientemente buena para llevarnos a jugar una final, que nosotros mantengamos eso, pero que a la vez consolidemos ciertos aspectos de nuestro equipo que fueron débiles. Tuvimos nosotros nuestros problemas defensivos, tuvimos nuestros problemas en el medio campo, no tuvimos problemas en nuestra definición por los jugadores que teníamos. Entonces, en cuanto nosotros podamos consolidarnos en todas las líneas, eso es lo que va realmente a mantenernos en un buen nivel. Lo que he visto hasta el momento, con lo que le acabo de mencionar, que es los jugadores que vinieron de la temporada de Navidad y Año Nuevo, muy bien, más los que se han sumado, yo pienso que vamos por muy buen camino. Sin embargo, todavía este equipo necesita unos tres, quizás cuatro jugadores más para poder redondear esta nómina. No pienso que el fútbol colombiano es malo, más aún pienso que el futbolista colombiano es de exportación, es un jugador que tiene muchísimo talento, viene potenciado con una habilidad extraordinaria. Este comentario se lo hago en base a lo que he visto como una evolución en el fútbol colombiano, que empezó años atrás con jugadores referentes yéndose a jugar en equipos referentes. Si vemos nosotros en el continente, en Sudamérica, el hecho solamente de que la número 10 de River y Boca, que eso para todos nosotros los que crecimos leyendo el gráfico y siendo realmente admiradores de grandes equipos que salieron de la Argentina y otros de Uruguay, etcétera, pero digamos de estos dos equipos, un país que exporta muchísimos jugadores como Argentina, la número 10 de esos dos equipos por un largo tiempo estuvo con Quintero, Juanfer y con Cardona. Entonces, eso yo creo que da la pauta de la riqueza, digamos, es un indicador de la riqueza del futbolista colombiano. Entonces, eso en lo individual. Ahora, en lo colectivo, yo creo que también las actuaciones de equipos colombianos, ciertamente en la época de Juan Carlos, de Profesor Rueda, a nivel de clubes, ahora recientemente con el Junior, a nivel de Copa Sudamericana, nos da la pauta de que el fútbol colombiano está en muy buen nivel. Aquí lo que falta es un poquito de organización, nada más, de mercadeo, de hacer cosas que quizás todavía nosotros tenemos que aprender mucho. Yo hoy tuve una reunión con Juan Fernando Caicedo que vino desde Boston, vino de su primer periplo allá, no periplo, porque fue de su primera introducción al fútbol norteamericano en la MLS. Y solamente basta oírlo hablar a él, él está maravillado, es como que ha entrado en un otro mundo, como que se haya ido a otro planeta. ¿Por qué? Porque él ve la parte infraestructural, la parte organizativa, la parte de manejo de jugadores, cómo los llevan, qué herramientas les dan, todo lo que es un club de fútbol con su propio gimnasio, dos, tres canchas, todas en excelente condición, etcétera, etcétera, sin número de cosas. Y aparte de eso, los estadios semillenos. Entonces, uno dice, y eso le debo decir que el futbolista norteamericano no es superior al futbolista colombiano, el futbolista colombiano es superior, técnicamente superior. Entonces, nuestro producto es superior, sin embargo, yo pienso que nosotros no lo presentamos de la mejor manera.